Hace unos días se anunció el nuevo proyecto de Osge Gurel, desaparecida de la serie, Bay Brom, en la que compartía protagonismo con Kanyaman. Se ha anunciado que Serkai Tutunku participará en la nueva serie de Osge Gurel, Sueños y Vidas, que se rodará para Bain Connect. Así, Osge Gurel y Serkai Tutunku se unirán en un nuevo proyecto después de que el señor Osge Gurel se hizo muy famoso en el país después de que la serie de televisión Mister. Brom comenzará a transmitirse en Italia y participará en algunos comerciales allí. La nueva serie de Osge Gurel, Sueños y Vidas, que no ha estado involucrada en ninguna serie de televisión durante un tiempo, quedó patente hace unos días. También se ha dado a conocer el nombre que será la pareja de la bella actriz. Según la información recibida, Serkai Tutunku dará vida al personaje de Alaz en la serie, Sueños y Vidas. Además de Osge Gurel, la serie también cuenta con nombres importantes como Aybuke Pusat, Melisa Aslipamuk, Yesin Ceren Bozoglu y Osge Osakar. Serkai Tutunku, que en realidad es instructor de surf y entró en el mundo de las series de televisión con el personaje de Gokan en la serie de televisión Humanity Crime, también fue muy popular con el personaje de Volkan en la serie de televisión Afilias. Serkai Tutunku recibió la máxima puntuación por actuar con el personaje de Iker, que interpretó en la serie de Innocence, después de Kemister. Tras el final de Innocence, Serkai Tutunku se tomó unas largas vacaciones sin estar involucrado en ningún proyecto. El guapo actor ahora se prepara para volver a la pantalla con la serie, Hayayer ve Hayatlar. Se espera que la nueva serie, que se espera esté en el set en los próximos días, llegue a la pantalla a principios de 2022. Para obtener más información sobre las series turcas, estad atentos suscribiéndose a nuestro canal. ¡Gracias!